FALO DE LENDA, FALO DE LENDA, FALO DE LENDA Sigueme Mi paso izquierdo Mi paso derecho Sigueme Mi paso izquierdo Mi paso derecho All right, all right NA 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 PALO DE LENDA, 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 FALO DE LENDA En serio, se lo vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Esto es aquí igual que va a decir Madre mía, madre mía El amor, el mozo O hermoso Hola GEMPRO Muy buenas Monkey Cloud y muy buenas GEMPRO ¿Qué tal estás? Tienes un micro desconectado Me estás asustando Tío Si, si, si Elemento de llave Me compensa por subir de nivel Tienes que recoger No sé qué es Pincha, ¿eh? Vale, pues lo tienes en el universo Cierra ahí Y el de abajo Mi foto ¿Me tienes que ir a la mochila? Yo bien, ustedes, pues muy bien De lunes De lunes, no De lunes Que no está Pues como cojan ese recorso de estas mierdas Que nada, completado, Disney vele, ya está ¿Qué hay que hacer? Ahora ya volvió a resetearse Igual, mismo Sería ¿Sabes que se pueden comprar Héroes? ¿Dónde? No me acuerdo En el poco Aquí en... ¿Quién? Aquí, tiene A peor Voy a comprar uno, ¿vale? Venga, ¿con qué? ¿Me explicas? Con los azules Sí Ah, vale Pues mira, por ejemplo Seraphine Yo voy a poner... Espera, te voy a poner más barato Esta así, ¿no? No, al revés Sí, es así Aquí Vale Ah, te piden esto, wey ¿Y el otro? Ah, no hay Bueno, espérate, vale La gente sepa de lo que estamos hablando, ¿sabes? Vale, es que estamos aquí Estamos jugando al... Vale, a ver, mira, te digo De aquí me gustaría el programa de Street Yo no lo gastaría, pero bueno, no tuve ¿Por qué? A mí me gusta Eh, mira Amumu es decente Es que son todos, a ver Todos, dependiendo de cómo juegues tú Son buenos Tú piensas que yo voy a ir siempre de lejos Nunca voy a ir con un tanque Y no me gustaría ir de super Vale, vale Opi, está bien Ah No, es un tanque No O sea, va cuerpo a cuerpo Muy bueno, retro Muy bueno, retro Este, este es un SIDA de tío A ver, es un SIDA no Todos son buenos, realmente Pero este va caminando Y va soltando veneno y demás Ajá Y después, dice No quieres ir cuerpo a cuerpo Y te quieres a Maestro Yim Que va cuerpo a cuerpo Pero jodas Claro Ah, por eso no Hubo, ni Dalí Creo que ni Dalí es de distancia No, no Pero lo puedes poner aquí Mira, rollo Mago, luchador, tirador ¿Sabes qué quieres? Aparte de por el precio Mago Venga, mago Así encontramos al que yo ¡Mmm! Señores Donuts Muchas gracias Hostiaman Por ese pedazo de ray De verdad Es que eres muy grande Hostiaman Mire, hostiaman Te voy a poner Grande, ma Muy buenas ¿Qué? 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 Por hoy he leído Muy buenas Barqueret Y a ver ¿Qué más ha hablado? Joder, que las vamos aquí Con el putol A ver, a ver Que les leo, que les leo No, gente Aperto, aperto Perdones Es la emoción Salito Yo no he comido chocolate Pero que ven mis oídos mano League of Legends En el título Yo soy de Dota La contraparte De League of Legends Retro ha canjeado Happy Y saludos desde México Saludos desde Canarias Bueno, es que tal Estabas jugando al WorldCraft 3 Sí, te estamos viendo Te estamos viendo Te tenemos fichaditos Diamante Vigilamos Te teníamos aquí de fondo Mientras esperábamos La cosita La primera y de las pocas veces Que la verás en el Lord Sí La verdad que sí Hoy he pensado Que jugaba Lord Bueno, Anivia también es buena Juegas el WorldCraft No, que va Ojalá Pero Tiene que ocupar FLE, ¿verdad? Ni idea ¿Pero está gratis o qué? Está gratis Y igualmente Aunque no estuviera gratis ¿Cuánto ocupa? Buenas, Lucas Muy buenas, Lucas ¿Qué tal estás? Es verdad Monkey estuvo Monkey estaba Y ella también Pero estaba Por favor Estaba ahí En modo incógnito Money, money Es que el StarCraft Está gratis Sí, es verdad Lo que se ocupa bastante, tío El StarCraft está gratis Pero este PC dice No Uy, es verdad Alexomon Bueno, no era hoy Vale, pensé que hoy A ver Solo puedo adelantar Porque me da coraje No poder contarlo Vale No sé Mira en la página Barquerés Me lo pasó Mabry El 2, el 2, el 2 Es el StarCraft 2 Vale Si quieres Bueno, claro Es que como te lo paso No, porque la metas en la página De StarCraft Te sale Vale, porque yo tenía El link directo Estás starkeando Hostiaman Siempre Siempre Siempre, por favor Hostiaman no lo sabe Pero le seguimos hasta en el trabajo Yo me lo contaseña de mi cuenta Asociada a Visar Hostia Dolor Que putada, tío Mira, estamos muy bien No, claro Estamos muy bien No, nada Nada Hostia No Nada ¿Qué? No A ver A ver Estaba contando A ver Alexomon Vale ¿Qué pasa? ¿Qué es que está relacionado? Está relacionado con El Last Day On Air Pero Voy a adelantar Que es para la próxima temporada No voy a decir nada más Entonces estoy esperando Que venga La puñetera temporada nueva Y pensaba que hoy estaría Pero no está Es que de verdad No sé cuando está Que no Ni en serio Alexomon Con ese No sabía Pasar a ti Fiesta, fiesta Pluma, pluma gay No Pluma, pluma gay Joder Que ahora no podemos poner canciones Por el puto copyright Tenemos que cantar Monquillo Ya lo siento mucho Gente por ustedes Pero vamos a tener que cantar A ver gente Los que sepáis de LOL ¿Vale? A ver ¿Qué me compro? Podemos hacer una cosita Para reírnos un rato No voy a dejar comprar una mierda No Que te lo compres aleatorio El que sea Aleatorio completamente Y juegas con ese Venga, vale O que lo lijan aquí No, no, no Aleatorio Te dan más No, no Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo aleatorio Gente Vamos a hallarles unas risas aquí Venga Pero vamos a hacerlo De la siguiente manera Tú no miras Vale Tú no miras Y yo lo que hago gente Es que No sabes mala gente No, no Mira, mira Te voy a explicar lo que voy a hacer Vale Con el precio bajo gente Bueno 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 Muchas gracias por pasarte Y por ese precio de Riders Muchos besitos Solo quiero ver el mundo arder Vale Yo seleccionaré Una de estas Vale Yo estaré haciendo así Cuando tú me digas paro Yo paro ¿Vale? Quita mago entonces Sí, quita mago Cuando tú me digas para Paro Venga Y luego haré así Y tú me dirás para Vale En plan haré así Mucho tal No sé qué Vale Venga Hasta 18.000 Claro A ver Eh Vos querés ver un arder Siempre Yo no Él Esto me recuerda A las noches de YouTube Vale Venga Cierro Venga No sé Dime para Venga Para Vale Dime para otra vez Para Vale Y ahora Dime para Para Mira lo que te ha tocado Bukong tío Su Bukong No ¿Y lo has comprado? No, no Yo lo he dado a comprar Que no quiero un puto tanque tío Este es bueno Es bueno Que de verdad que es bueno Hacemos una cosa Una partida tú Una partida yo No, pero venga Que dijiste que ya lo tenía que jugar Y venga lo voy a jugar Por eso Una partida una partida tú Una partida yo con ese Venga, vale Venga, dale Joder Tengo que jugar con el pésimo este Que bueno Ves, tiene buen DPS este A ver, venga Que voy a Aram No Está agua y tío Vale, luego hacemos un Aram Venga, ciega A ciega no es que no te dejan elegir No, no, no Esa es en Aram No, es verdad Es que así la cago Espérate que voy a buscar Partida que se le va a ver Pero es difícil un poco Es un off-time Buen DPS Una extraña piedra parecida ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? Es que todos los personajes realmente son buenos Ay, joder Ah, vale Ajá Sí, la canción Que todos los Eh, en verdad Salió un mono, eh Vale ¿En verdad? Todos los personajes son buenos realmente Todos tienen un conte Pero también son buenos contra otros Simplemente de saber usarlo Ya está A ver, claro Yo no discrimino a ninguno Lo que pasa es que yo soy pésima Y entonces pues por eso Retro normal Normal que acabaras en mi canal En el total dos millones favoritos Era el Monkey King Todos Bueno, Monkey es Son Un buco De Stripando de Historia Sí Es verdad Bueno Todos Que De tantos personajes que tiene Habrá alguno que sea una pura mierda Y no pueda con nada Lógicamente Hombre, claro Pero para mí Todos son malos Porque yo no No sé usarlo Por cada Sí, claro Sí, venga, anda Venga, venga Si ganas una Te comes una No ¿Hablas aquí? Esto está guapa, ¿no? Espera un momento, por favor Eso es chula Vamos a cambiar, qué cabrón ¿Para qué es eso? Para cambiar esto Ah Puedes ponértela ahí, ¿no? Ah, no, sí, mira Lo voy a cambiar aquí Pero te le importar, ¿para qué? No sé Ponte el dash ¿Dónde está? Creo que es este Es ese, dale, dale Eso lo que hace es que cuando te ataquen ¿Pero evitas tener pura así? No Ajá Ah, cuando te ataquen Ay, perdón, perdón, perdón Espérate, espérate Ayúdale No, si ya está puesto Perdón Cuando te veas que te está atacando Le das al dash Y, uy, es más rápido Sí Ah, eso no sé O sea, que lo único que va a cuerpo A cuerpo A cuerpo Tío, qué asco Es que tengo una puta nada Gente, venga, decirle ¿Qué línea coge, gente? ¿Qué línea coge? Que no, que yo voy a probar Que a mí me guste Que me dicen jungla O algo y me pierdo Es que creo que sí Que estás de jungla No jodas, tío Que vaya top ¿Y top es arriba o abajo? Perdón, eh Top es arriba Yo confundo bot con top Top es arriba, ¿verdad? Top es arriba ¿Pero dónde es arriba? ¿Aquí qué? Ah, vale Uy, perdón Vale, pues venga, vámonos Ay, espérate, no Arriba Objeto Dice, por cierto En Dota voy por el medio o abajo Y en LOL voy top Recuerden que las formaciones de Dota Son iguales a las de LOL ¿Le pongo un escudo? Bukon, su poro Es más interesante, dice Yo le pondría full ataque Porque si te está diciendo Que es DPS Yo le pongo full ataque Que reviente, ¿sabes? A la que te puso La primera espada que compraste ¿Qué es? No, no, la compraba Comprala 8 de ataque y 80 de vida He cambiado a una tienda, por cierto Ah, la cambiaron Venga, corre La cambiaron como si yo jugara todos los días a esto, ¿sabes? Bueno, tienes razón No juego en LOL hace un año Yo no sé nada de la nueva tienda No juego en LOL hace un año Pero supongo que los objetos eran iguales No, han cambiado ¿También han añadido los objetos? Han añadido también a objetos nuevos Eh, a mí me gusta muy Cuidado, cuidado Cuidado, papá Oh, tía Mira, lo revienta Los hombres es todo a la vez Que sí, hombre Le han dado al gas Ya lo sé No sé por qué Porque le han dado a todo a la vez Bueno, este paso lo revienta Mierda ¡Eh, que curate! ¡Toma ya, gente! ¡Eh, que qué! Ay, perdón Vente bajo torre Me va a curar Que soy tanque Te recuerdo Vente, vente, vente a base Vente a base Apleta la B y vente a base ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Exacto! Eh, Wukon es muy bueno En early game Al principio Ah, hasta que después no digo No, luego tienes que hacer Que sea bueno en En mid game Y en Al final 7 de daño de ataque Busca otra cosa A ver Mira, este tiene 12% de velocidad de ataque Eh, 10 de daño de ataque ¿Qué buscaría? Es más ataque, ¿no? Vamos, vea Vamos full ataque, tío Vamos full ataque Vale También necesitaría resistencia En En magia, ¿no? Porque Como que no Muy buenas, Fefu ¿Qué tal estás? Tú ves como que te hemos entendido Soy súper Pero noob no O sea, lo más bajo De noob, ¿vale? Vas a ver un nivel aquí Muy bajo, ¿vale? Muy bajo Tanto por su parte Como por la mía Por favor Absteneros de insultos Y demás Que yo baneo muy rápido Tengo un pésimo interneo Dijo Que pena, Luca Luca, ya has venido Has iluminado ya El directo Con tu presencia Pues sí Que lo sepas Yo lo poco que sé Es de Dale, dale, dale Dale al héroe No, al héroe Eso no es un héroe ¿Cómo que al héroe? Se había un héroe ahí Que a poca vida Ah, no lo he visto Te están reventando Los minions Pero te sigue pegando No se lo llevo el otro Bueno, me tengo que alejar Por si me viene la torreta por mí Vamos a subir la W Esta que no sé qué es En verdad Pero ese arma Como quinto ítem Ponerle ¿Cómo? ¿A quién es eso? Retrocede ahora No, no, todavía no Esperadme Ahí duele quitar los minions No, eso es nuevo Nada, ya hacéis una Una de estas Hostia, hay una mosca Aquí que flipas Qué raro Mira la mosca de mierda No, no, no gastes No gastes ataque En eso Ya, pero es que quiero No está, mira Pum, os lleváis dinero Bueno, ya lo he llevado A este paso Tú un bailador No sé qué decirte ¿Por qué no viene nadie? Vete, vete, vete Retrocede, retrocede Retrocede Como van a tener un minion Están muertas Va por ti Te lo dije Pero ponte esto más cerca Que tenés como el teclado Y el ratón Sí, tío Así como ¿A dónde me he ido? Hostia Me quiero curar Me quiero curar Me quiero curar Me quiero curar Vete a curarte Eh, ayuda, ayuda Ayúdale No, no, pero ahí Deja la puerta allá Buah, se cura Ya lo sé Ya lo sé Me cago en tu puta Madre, tío De verdad Que ese lo que tiene Es que se curaba De Dios Quiero poner más vida, tío Porque en verdad Tiene una mierda de vida 600 de vida Oye, yo ahorraría Un poquito más de dinero ¿Tú crees? No Si es que Si es que De verdad Que no me gusta ir de tanque Coño Pues ayer me tocó de tanque Por unos dos veces En serio ¿Se laguea? Gente, ¿alguien más se laguea al stream? Por favor Que nos lo diga Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vale, gracias Ven aquí Bichito Ven aquí Cuidado que te revienta igual Quédate bajo torre Quédate bajo torre No, quédate bajo torre Pongo la E También Hay que saber Que usar En qué momento Ahí, ahí Dale, dale Que está aturdido Dale, dale Sigue, sigue A muerte Pero aquí Bueno, bueno Asistencia Bien, bien, bien Toma ya Ya ha sido clean No está aturdado Toma ya Anda como trabadito Pero a dos os va bien Y a otros dos os va mal No me jodas ¿Sí? Anda como trabadito No lo entiendo ¿Por qué estás conmigo? El tuyo se detiene cada cinco minutos, Luca ¿Y a ti cómo te va, Marqueré? ¿Cómo que trabadito? ¿A qué te refieres? Bueno, mira Es que está ahí tres Para romper esa Pero ¿Y quién está defendiendo abajo, entonces? Ah, pues Buena pregunta, sabes Yo estaba aquí al principio Tú lo viste, sabes ¿Por qué coño han venido aquí los giles estos? Oh, oh Me viene aquí un amiguete Guau Puedo, retrocede, retrocede Ayuda, ayuda, ayuda Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vale, retrocede, da, vuelve, vuelve No, vuelve, matan a los niños Vale, pero espérale, espérale Vale, espérale, espérale Vale, espérale Eso, al lado de tu colega Que tu colega te ayude Inicia tu ataque y que tu colega te ayude Inicia tu ataque Tu colega te va a ayudar Está en calidad de 480 No, no, yo no estoy jugando Muy buenos días, person ¿Qué dices? ¿Por qué? A ver, ponlo, ponlo, por favor Espérate, espérate Que yo no tengo internet O sea, no tengo batería Ah, no me deja Si estoy en el log no me deja Me puedo poner por ahí, si quieres No, espérate, espérate A ver, me quiero comprar algo, tío A ver, en Epica me puedo comprar Por ejemplo, esta A ver, espera, ¿qué dice? Misistencia mágica, es que te atacan físico, creo Sí Están atacando físico, no mágico Misistencia mágica Ahí está, ahí en ataque Activa creciente No, dice recomendado, espérate Dice Jefferson, donde pone recomendado ¿Dónde pone recomendado? Páralo Páralo, ahí, pinche ahí A ver Sí, pero uno va parado, ¿no ha habido? Pues ya está, ahorra, ¿eh? No, depende de poner esto, pero voy a ahorrar Ahorra y le compras uno a veces Sí, anda Claro, es que aquí está este solo, tío, me vengo para acá No, 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 sigue tu línea Pero es que hay dos, tío, ¿qué hacemos tres? Pero no te han tumbado ninguna torre, ¿no? De momento No Y vais perdiendo de uno, nada más Es que no sé si han tumbado alguna torre en alguna parte No, no, no No he estado atento, tampoco No, 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 mira, todas las torres Vale Eh, te recomiendo una cita contra los campeones enemigos No es ahorrar, debes comprar para armarlo en piezas Claro Pero es que el recomendado son dos mil Uh, tu torre está a punto, ¿eh? Está por debajo de la mitad Tienes que ir a ayudar Ya, es que va Al golpito, ¿sabes? Ahí, ahí, mete, mete Dale, dale, dale Ahí está Ah, querías un clon Qué guapo Ven aquí Güey, ven aquí Vale, perfecto Compra las piezas de esos hites ¿Y cuáles son? Ah, aquí Ah, vale, vale Ah, es que la tienda ha cambiado Vale, vale La tienda ha cambiado un huevo, tío Toma ya Voy a subirla, ¿eh? Pues vuélvete ¿No vuelvo? Sí, vuélvete Con la vez Que te cuentan bien para atrás Porque si no Igual, da igual Cuál es el día Ellos tienen que limpiar primero la torre suya Uh, aliado ejecutado Ah, le mató una torre Tampoco es un buen asunto Vale Dale, dale a la debo comprar ¿Y cuál es el mejor? ¿Qué te da? Sube, sube A ver qué te da ese chubasame Mejor el 5 de daño 4 de vida 5 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 de vida No te dice que compres esas cosas Mmm, vale Pues compremos este ¿Y qué es más para este? Sí Ya está, ¿no? Sí, vamos a ver Bueno, me da más esto No, 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 no gaste Ahorra más y te compras esto directamente Vale Vale Oh, pues sí que ha cambiado, tío Yo ayer tampoco me enteraba mucho de esto Flash Ninja ¿No es así? ¿No era pinchando ahí que te salieran los objetos que tenías que ir comprando? ¿En serio? Joder, tío, no nos enteramos No, 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 no No, 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 no Coge el ratón, no lo sueltas Que sí, pero que también ha llegado Ah, ah Es bajo torre, tú Definda bajo torre Definda bajo torre Definda bajo torre Definda bajo torre Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Esto está corto A ver Y ahora Y limpia los minis Jeje Joder, y me contó consistencia, vaya mierda. Vale, mira la R, toma bien. La R la muestra, ¿verdad? Sí, a ver qué hace la R. Me ha gastado todo, todo. Bueno, pues ahora vuelve y se lo compra. Sí. Cuando llegues a 1300 te aviso y te vas a dar. Vale, venga. Te lo han quedado todos los minions, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Ella tiene que ir detrás de ti. Vale, no adelante. No, no, adelante no. No, es que... ¿Hala? O sea, como no vengas minions ya, ya sabéis cómo matamos el fator. ¡Oh, oh! Hay que... Estás pegando en un minion. Vale, no te metas, no te metas, no te metas. Casi se va bien. Pero Morgana, vete. ¡Oh, oh! ¡Cuidado! No, anda, vete. No, no ataque, no ataque. Te revienta. A ver. Sigue, 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 sigue. No te metas. No te metas. No te metas. No te metas. Me revientas. Joder, la mosca, tío, de verdad. Me revienta. Y la mosca también me revienta. Bendita te. Te lo os juro, ¿eh? Yo me voy a la mierda, absoluta. ¿Qué es en LAN? ¿Qué es en LAN? ¿Qué es en LAN? Compra. ¿Este? No. Este. Vale. ¿Se supone que lo tenemos? Sí. Ah, vale. No, en Europa. No, en Europa. Qué puta idea, tío. Me cago la mosca de los cojones. ¿Es que eso me mata mosca cuando muestra? No sé. Bueno, está bien. ¿Y esta de bien? Pues esta no es de color rosa. Ay, Dios. ¿Me vas a hacer levantarme en serio? Vale, pero tú estás de Europa, ¿eh? Está camol. Te estás moviendo. Me dejó atacar. Yo ya estaba media hora atacando. No. Estabas moviéndote. Todos tus clics iban a movimiento, no a ataque. A ver, venga. Tenían que bajar mis. Tenían que subir de nivel, ¿eh? Ya. Porque, mira. Ese tío está a la 8. Y es un follo que no subió de nivel. Muy bien. Torre enemiga destruida. Vale. En vez de en tu lado vamos a ver una torre. Sube de nivel. Y ataca. Ya estoy, ¿eh? No, 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 no. No, mira. Ya tengo torre. Bueno. Ya podrías comprarte el objeto que tienes. Bueno. Vamos a aprovechar. Cuidado. Dale. Con todo. Mira. La danza de record. Ah. Te cubre. Cabrón. Mafioso canta. No, no. Uy, es que tú eres el tanque. Ya, pero es que... Pero tú eres el... Ahora, tú eres el DPS. Si te vas tú, ¿de qué decirlo? Oh, oh. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Tengo la R dos veces con S. No, no. Tengo la R dos veces. Dices recuerda como si lo supiera porque es la primera vez que lo estamos usando. me lo he comprado hoy, justo hoy, a ver, entonces, este, arriba, pincha pincha pincha, ya está, voy a decir que gastes todo, abre otro, abre otro, que te interese, que te compra ese, este 25 de licencia mágica, no, pero mira, te pone 1 contra de nada, el del medio, ese, compra eso, compra, y tira, espérate, espérate, y compras el otro, compran otro también, ahora sí, ya está, vale, tira, vale, vamos, ah, compra al instante para lo que te llegue el dinero, ah, pero no tenía idea, joder, claro, es que la tienda había salido hace tiempo, pero yo empecé a jugar ayer, imagínate, oh, porque te vienes, para atrás, vale, dale compañero, ya con tu compañero, ahora, dale, a ver, dale, dale, oh my god, me matan, no, los mataste a tu, ah, no, fuiste a tu, un 4-3, espérate, tengo que encontrarme, porque estoy en la puta mía, no, vuelve, vuelve, que lo hace, ve, y mejora algo, guau, chaval, o sea, es la primera vez que llevo más muertos, muy buena, Sergio, déjame pasarte, muy buena, Sergio, la ves y, o sea, la ves y compras, no, la ves y compras, pero no te vayas, si te vas no puedes comprar, coño, espérate, que no me quiere parar, vamos, ya está, vamos, muy buena, Sergio, ahora se va a pasarte, que tal están, que no les he preguntado, que tal su lunes, que tal su domingo, como puede ser, que hayan destruido más tortas que ellos, consultorio de ejemplo, a ver, consultorio, a ver, consultorio, dinos ejemplo, a ver, consultorio, que ejemplo te ha picado, a ver, ejemplo, dinos cual, hostia, pero no tengas miedo, porque estoy sola, dice, o, 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 o A ver, por ejemplo, ¿puedo comprar esto? Yo te doy dos veces, dice. No, dos veces... Sí, ya está. Y ya está, tira. Ya está, lo tienes. Sí, recordamos que tu amiga se enfadó contigo, sí. Sí. Nos recordamos de todo, eh. Por supuesto, por ejemplo. Y no es coña, eh. Claro. Jolines, pero como no vamos a acordar. Nosotros tampoco hemos aprendido. Siempre quise jugar al LoL, pero nunca pude aprender. ¿Dónde nos ves? Yo tampoco. Me voy a callar, porque vas bien, eh. Hombre, cinco muertes y cuatro asistencias es la primera vez. No lo digas, que lo gafas. No, no, antes lo dije. O sea, en serio, y es un puto tanque, que sabes que yo con los tanques... Que no es un tanque, es un DPS, tienes que saber diferenciar. Bueno, tanque era en el sentido de que... Tanque es el que con el que te vas enfrentado ahora sí sigues caminando, mira. Eso... Ah, no, ese no, el otro. No, está sola, eh. Ahí sí quedo reventada. Ya, 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 no sé. Hostia, me revienta, pero me da igual, ¿sabes? ¿Por qué? Ojo, pero te llevaste una de Minio. A ver, porque él está nivel 11. Ah, ya decía. Yo digo, hola. P, dale la P, a ver si puedo comprar algo. ¿Qué dices? Si tengo malamente... 200. 200 tengo. Bueno, no tengo ni para empezar. Ah, vale. Yo me leo otra vez el comentario de Sergio. Siempre recordamos, eh. Pero siempre. Cuéntanos. Para los nombres no, pero para esas cosas tampoco. Ahora vienes, Borgano. Ahora vienes. De verdad que hay ayuda. Ahora tengo 300, venga. Ahora ya me fui. Estoy nivel 9 ni tan mal. No sé la que menos nivel tiene, pero no pasa nada. ¿Cómo lo sabes? Por lo de ahí. No, estás entratada con mi. Ven, entra para acá. Ya está, ya está, ya está. No apretes todo el botón. Si no tengo habilidades, ¿qué gastas? Dale la D, dale la D. La D no la es. Pero no luches más, no luches más. Que sí, que le matas a la torre. Que le matas a la torre. Da igual. No le matas a la torre y has muerto. Bien por ti. Por no hacerme caso. Mira. Sí, que miro. Que miro. No le matas a la torre. Puta. No le pasa nada. Pues se enojó. Me bloqueó 5 minutos y luego se disculpó. ¿Qué debería hacer? Ya le acepté la disculpa, pero sigo como si nada. Haciendo su amigo o mi distancia de ella. A ver. Si es tóxica, adiós. Espérate. Te le voy yo otra vez. Pues se enojó. Me bloqueé 5 minutos. Y luego se disculpó. ¿Qué debería hacer? Ya le acepté la disculpa. Pero sigo como si nada. Haciendo su amigo o mi distancia de ella. ¿Qué hace? Si no sabes que ítems usar pruebas puedes jugar una partida de introducción y seleccionar una serie de ítems que van acorde con tu campeón según la masa de la partida. Ah, ¿cómo? Has muerto un enemigo. Pues no sabía que se podía hacer eso también. ¿Y este pone los objetos que creen conveniente? No sé, pero nunca has jugado. Ah. Yo soy el DFT de gente. Buenas, Serenita. Nosotros andamos con las piernas. Ponemos una pierna delante y luego la otra le sigue. Ja, 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 ja. Luego otra y así avanzamos. Ja, ja, ja. Muy buenas, Serenita. No tenemos más arte. ¿Cómo lo haces tú, Serenita? ¿Qué tal está? No hagas ni puto caso. Porque si tiene que preguntar me deja bastante intrigado, eh. No le hagas ni caso, ni caso le hagas. Guapa tú. A ver, pues, total. Si se enfadó, ejemplo, no le hagas ni caso. Como bien dijo nuestro querido amigo Maverick, las mujeres son un poco difíciles así que cuando ella quiera volverá. Cuando ella quiera volverá. Ah, ja, 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 ja. Que estoy sola, coño. Y encima no sé qué me ha hecho. Pero no te vayas tan lejos, que te vayas a tu casa. Es que mira que viene lejos te gusta. Mándale, mándale. ¿Qué dice? Que mátale. Mándale, te dice, no mátale. Uh, uh. ¿No está muerto? No, para de atacarle, sí. Es que le quedas tu de vida y te vas. Que se curó, que se curó, tío. Que se curó. Que sí. Sí, pero no par de atacarle. Porque le quedaba poquito. Te estaban ayudando. No sé quién era, pero te estaba ayudando. Alguien te estaba ayudando. Mira, se me dejó. No, pero para qué? Porque tiene que ser todo esto. Sí, pero si compras uno de arriba, compras esto. Ya, pero el paso de hoy. Sí. Ahora le compro el otro. Se acabó, dice. Venga, nos dejo peleándonos un mesote. No nos peleamos porque siempre pierdo yo. Bueno, se ven y tarde por pasarte. A ver, ya sabes, no me he comprado nada más. No, no se va. Cadeón por el culo, yo no soy matineros. Bueno, tengo que ahorrar 800 para comprarme aquella. Es que están yendo ellos por jungla. Por el medio jungla. Uy, están todos en el medio. Pues yo voy por otro lado. Yo soy la rebelde. Yo voy por otro lado. Esto es un campo de guerra perfecto para hacer clips. Sigue por ahí, sigue por ahí. Sí, sí. Mientras todos se van por otro lado, que Morgana, por cierto, me ha abandonado. Claro, mira, si está muerta. O sea, murió y acaba y apareció. Ah, ese video que se acabo de ver. Hago dinerito, sabes, por lo menos. No, si no los matas tú. Putos mingos. Dale a la Q o algo. A la Q se carga rápido. No estamos. Estamos aquí pisados al Lord. Me han cargado con la Q. No joda, nos han quitado una torreta. Guau. Ya lo habéis perdido, ¿no? No, con todo, no, hombre. Perdón. Pero es que no hace falta todo. Me pongo nervioso. Corre, corre. Tengo la D preparada en el dedo. No, no, la D no, la D no. La D no, la D no. Vale. Ya está muerto. Vale. Ah, es Hany. Pártelo ahora. Pártelo de la cara. No, 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 no. ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡Mierda! ¡El oso! ¡El oso! Pero este oso, ¿dónde ha salido? ¡El oso! A qué me está pegando. Sí, el dominio. ¡Hostia! Pero y este oso, tío A la life y te curo Coño, voy para mi casita ¿Sabes? Estoy pidiendo ayuda Porque se espere Ari, te espera Mira, ay, no tengo Wey Pero yo he comprado dos ¿Ahora tienes que comprar ese? Oh, mico Venga, vamos, corre No, vamos por el medio Bueno Vamos por aquí, wey Un enemigo está dominando Más feso cántabro Más feso cántabro está dominando Va ganando de dos, eh, también te digo Pero no te fíes de eso Porque son enemigos muertos En total, ustedes, como equipo, van ganando de dos Y... Ahora sí que nos vamos a reír Sí ¿Cuál es el que da vuelta? ¿La R? Y ni si Porque yo ahí limpiaba con la R y fue Ah, no, R gastada Jajaja Ni impierte Ah, son dos veces la R, es verdad La podías abrir vosotros Y limpiar esto al segundo oleal Ni impierte, ni impierte Y la E que es que tanto te gusta Ni si Eje Aquí en este Y ese que me tiene Espere a mí Te lo quita Te lo quito un minio Mi chiquitín Uff, cuidado, eso te va a reventar Ah, es que fue el que es un clon Me reviente, me reviente Hasta luego, maricarme Ahora, ahora, retrocede un poco, espera un poco Que viene tu compañera, ayúdale Irme No puedo pelarte Se puede que imprís, pero sin dividir Retrocede, retrocede, retrocede Ahí tienes que estar más atento Tristidi dindi, le gilipiti me trepí Es bueno, es la, es la, es la, es la ¿Cuánto tiene esta taquilla? ¿Te ponen las estadísticas por algún lado? A ver, le explica a ver Gente, como se mira las estadísticas de cuánto ataque tiene y demás Porque la vida es 1600, ¿no? Si Y el maná 1189 Si Tiene tanto mano Hostia, están atacando tu base ya Niiii Ayúdale, ayúdale Aquí, ayúdale, no te vayas Por aquí Es que tiene un super minio, ¿no? Se me quitiere ni aquí Se me hiciste el pleite Pues el médico Ataca Hostia, cuida, a veces te vuelven a enfrentar Ten que llipi No, lo tienes ahí Si Nadie te está ahí, carajo ¿Quién me llipi ten este jiqui? Hala ya bien por favor Ah ¿Cómo ya no estás aquí? Porque ahora, por eso te están en el tanto Es que tu equipo no está atacando tampoco ¿Y dónde están? Ahí contigo un boxe. Ah, qué bien, me encanta. Bueno, pues ya está. Vamos por aquí entonces, que no sé por dónde ir. Joder. Vete por el centro, limpiando el centro. Yo estaba bien yendo por allí, ¿sabes? Me había cargado dos torretas yo sola, ¿sabes? No, sola, sola. Sí. No tenían ayuda, así que sí. Básicamente sí. Tú tienes que poner pechito y que ahí hasta ayuden desde atrás, ¿vale? Tanto por gana como hacia. Vamos a retajar un poco. Vale, vuelve. Tienes que esperar a que ellas les aturden o algo. Cuidado, ¿eh? Va a canalizar, vete, vete, vete. Esta gente no sabe. Vuelve, ayúdate. Lo revienta. Hostia, se me revienta a mí, ¿eh? No puedo ayudarte, tío. Pero vete con ella, vete con ella, vete con ella. Tiene igual si mueres, tío. Vete con ella. Tienes que ayudarla. Te sacrifica. Por la causa. ¡Va, va, 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 va. Toma ya. Revientale, revientale. ¡Joder! Pero mira, siete. Llevo siete, tío. Pensá que fue que tenía angel guardia. Ya. Qué putada, tío. Y si lo mata, lo mata, no. Bueno, si lo mata. Si lo mata me cuenta como asistencia. No, creo que no. Creo que no. Se cura mucho el Warwick, tío. Joder, puta, ¿eh? Que me va a revientar lo que sea. ¡Ah, que está! Ah, lo juro. No me contó. Tardón mucho la asistencia. Vale, puedo comprar este ya. No, no, no sé, no, 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 no sé, no, ese, no, ese, no, ese, no, es el del medio. Que era este. Ah, era ese. Yo, qué susto, pensé que era el del medio. Ah, no. Ahí sábado, masta comprado. Bueno, pagaste más pasta. Vale, este, por ejemplo, contra Año. Ay, pero para que Año. Porque los otros dos no me sirven de nada. Vale, dos veces y ya está. A dos. Este, por ejemplo, lo mato. Me siento herenteza mágicamente. Y otro más. Vale. Vale, vámonos. Vámonos por aquí, por el medio. voy a ser nivel 3 no se si es verdad de que seas nivel 3 yo la partida más larga de mi vida me di ahora la partida hola, pues si eh se siente vamos, eterna y no se si ganaremos o no ganaremos, pero por lo menos estamos eternos mira, no se, pero... mala partida no es tampoco hola, así soy un asesinato doble dale, dale, sigue, sigue, ayúdame a tu compañero no se pongo a irme hoy, no se pongo a irme hoy ostia, sigue, 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 no están tocado dale, dale, dale a la torre venga toma ya al nexo, al nexo donde está pegando al oso, a lo mejor me voy a matar al oso el nexo, el nexo, vamos toma ya y con un con, tío ostia, se vio nuestro escritorio a ver, a quien se lo doy, a Ari yo se lo doy a Alex carne o a Morgana venga, a Morgana mismo, ¿no? por... buenas decisiones no la me cae la gana, pero hoy jaja yeah, yeah bueno, a ver 7, 8, 5, ni tan mal, creo que es la mejor bueno, mira, mira, mira tu Morgana, la que le diste un GG, 17 muertes murió 17 veces ya, era un poco triste tú eres la que menos... no, morir es 8, ¿no? sí tú, la que menos asistencia, pero bueno también de las que menos murió y de las que menos mató también joder no soy la que menos mató de las que menos mató porque Morgana tampoco ¿qué hacemos? ¿vamos otra pero con otro personaje? a ver ¿vamos otra? te lo elijo yo se viene segunda tanda, gente Gigi ¿dónde? espérate, a ver si ahora te puedo mirar esto vale, te querías mirar aquí ah, sí, va bien o no? sí, pero va bien, yo lo veo bien vale, sí, pero ya está vale, pues venga, ya puede ser tú estabas perdiendo con nosotros, Sergio uuuy, que ilusión, de verdad pues no, te lo recomiendo porque como puedes ver mmm, soy pésima muy mal hecho a ver, venga, campeones no, quítanos, mire a ver si mire venga ya vale, espérate que no he puesto el precio bajo pero ¿cuál es? esta sí, ¿no? hacia arriba, la pechita creo bueno, eso queda barato ya no, espérate, que a ver, son bueno, yo voy a ir contando ¿vale? venga voy a ir contando y tú, y tú mira, me dice ya ¿seguro? sí te dejo la opción de cambiar vale ya joder, tío dale ¿quién es ese Brown? yo me he quedado ciega tanto rato uuuh no veo, pero me ha quedado, ¿sabes? Brown es un... es que te apoya ay, por favor, no, 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 no o sea, este tanquea en un hijo de puta no, 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 por favor, no, cambia venga, cambia mejor que yo anda y todo es aprendizaje no, mejor que tú, no venga, va es que no puedo, se va a mirar para otro lado sí, venga ya vale venga estás en Twitch y te compras la Twitch tío, ¿por qué me tocan mierdas, loco? yo quiero a Kiddling ¿puedo comprar a Kiddling? no te quedas con Twitchy, Twitchy, Twitchy Twitchy tío, tenemos aquí en nuestro pueblo una plaga de moscas venga, a jugar a ciega claro, debe ser Twitch ¿tú crees, Sergio, que por qué se me da Twitch y vamos a ganar? es que Sergio sabe de lo que habla, tú le acaso madre mía, madre mía hombre, de esta, que es hasta guapa, a Twitch va un caño no sé por qué tiene la imagen de esta porque me gusta no es malo es que las que tengo son amigos son malos son espadas y tal, que bueno, ponen en la cara de ellos, ¿sabes? madre mía madre mía madre mía, ¿qué voy a hacer yo con el Twitter? dale ahí está no se ha matado no, está aquí mire, está media lerda ¿qué? es que estaba media lerda me han echado ¿qué? ay, qué pollo que es esto no sé, a la casa de la mosca ¿y ahora? se va a otra cosa ¿y ahora? que no, que no ¿no está? es ahí y se marchó esa mosca queda la comida y a su no sé qué le llamo libertad ujú pues se lo voy a otro otra vez para que se venga si ganas que no pesado otras veces puede ser así dos veces ha ido ya venga tío por favor ahora me voy yo vamos a rechazar mira que pasa que hoy tengo la cabeza más cerca la mosquilla la briga no está cerrado no no está cerrado tiene el pelo demasiado liso y esto se nos vale vaya mierda me cago en la mierda que lo trajo es verdad que LOL te saca lo peor de ti solo en la pantalla de espera tío tres veces tres veces fijar que si no te lo quitan uy si si a ver las skins que hay pero esperate que tengo que ponerle esto tienes el dash y la curación que más quieres ponerle que feo este una rata es que no siempre tiene que haber algún todas Aurelion se comió toma ya bueno por lo menos en el TFT era bueno Aurelion era Jesucristo en el TFT Kindred también feísimo el pobre Twitch pero feísimo troll total o sea madre mía eso me ha pasado media noche y me muero pero si es Rotter que es Rotter ni que es Rotter más quisiera él ser Rotter Rotter a mí igualito que Rotter igualito que Rotter si vamos una cosa tremenda que no que Rotter es lo más lindo que hay si ahora vais a ver ah no no se ve no no se ve el escritorio si se ve hasta se ve el escritorio bueno se ve una foto ahorita a ni otra vez maestro G y es real que lo odio es real es fácil es real te pilla y te mata vale es que es eso que Twitch está lleno de niños ratas y es el emblema de ellos si es el héroe que les representa es verdad es verdad es verdad dice que es lo que más juega en LOL niños ratas pues vamos a llamarle Twitch porque es donde más la gente evite LOL pero vamos a poner una rata feísima mi representación hay ratas guapas? Rotter es un conejo no una rata bueno es un roedor no es un roedor es un bueno lagomorfo 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 que parece algo súper espectacular es un puto conejo no se no me lo hagas así tengo un lagomorfo que el pobre no se que es un conejo que el pobre estaba pochito vale estábamos malito estábamos un poco tristes ayer porque no comía ni nada y estábamos mal pero ha vuelto a la normalidad a tocar los huevos como siempre ha vuelto a comer bien y todo así que ya estamos más tranquilos venga coño así que ya estamos más tranquilos venga coño no hoy día por la mañana el camión de donuts y se me puso la cereza en la cara cuando me dijeron mmmm señores donuts Nos con pene tramos Y va a hablar y me tapa con la botella Te tapas aquí para cansar de la garipa O sea, el agua con el Cállate, a que no sabes quién no está en el directo ¿Quién? A que no sabes lo que voy a hacer ahora Comer A que no, porque no puedes, porque yo estás jugando No, no, recomendado, arriba Elige uno A ver, este es que es No sé Ya está, tira, ya está, tira, si está comprado Vale, espérate Por donde vos, por aquí, ven Y como corre la rata, eh Al principio todos corren Dicen, vamos a ver, video del Minecraft Vamos a ver video del Minecraft Minecraft, Minecraft Hola, ¿qué tal? Vegetta, Vegetta Te quiero, Vegetta Uy, me ha culado Es zona, ¿no? Esta, el Tavi, este O sea, espérate que venga No entiendo la distancia Que es un tirador Y te quita que te ven también No me dio Vuelve Vuelve Pero mira lo que estás Porque no hay No hay, ¿estos qué no son? Minions, digo Atácale, es que te están reventando a tus colegas Están en la Q, vuelvo ¿Esto es una mierda? Vuelve, 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 vuelve Te has puesto veneno, lo más quiero Han matado a tus colegas No, ataca siempre a Annie Que es lo que más lo que pasa Y le das la Q otra vez Y lo ponen en menos a este Me sale nada más por cul Ay, pesado ¿Hay un invisible? Hola Qué guapo, ¿no? Es como muy sensible De cerca no, de cerca no Ay, mierda Pero si que es un tirador Yo qué sé, me sabe qué gracia Es que me tengo que curar, compi Lo siento Krip chance Krip chance Me tengo que curar ¿Por qué sí? ¿Ya te ves que no le diga ningún niño No lo sube, ¿todo cuesta? Ni de los chiles tampoco ¿Entonces por qué coño me dices que ataque? Pues porque estaba atacando a tu colega Tienes que defenderlo ¡Ay, que le den por el culo Si es que voy a los colegas! Me estoy curando, ¿sabes? Ah, que lo ponen y comprad Claro que no Pero si no me ha dado dominio ¿Cómo compro? A la hora de la nueva sangre Es real ¿Ves como es real? Es un hijo de su abuela Vamos a ver Eso fue a tu colega Es normal Estaban atacando dos Y tú no la defendías Ah, que ya ha muerto dos veces No, ese murió uno No sé quién murió el otro Teletavia ha muerto dos veces Es verdad ha muerto dos veces Teletavia ha muerto dos veces Vale No, pero fuera coña R6 me toca Pero si R es un mierda Kane, Kane Ya voy, Kane No vayas a por ellos Que no voy yo En serio Mira lo que hace Y ya está Retrocede Viste, que han visto los ataques Tanto nombre Ahí se lo revienta Si no te acerco Hostia, hostia, hostia Es que es complicado Un tirador es complicado Porque tienes que mantener la distancia Si te vas acostumbrado a Acercarte con el fuego F, F, F Y atacas a mí A Ani, Ani Si tienes más vida Joder Tienes a uno con una vida así Y a otro con una vida así Y baja por el que tienes la vida así Muere Es lógico Ah, que se están quedando a EFK Hijo de puta Quédate con los nombres ¿Cómo se llaman? Maño, pinchan ellos No, que no sé quiénes son, tío Que son Aurelio y este Arriba lo pone, ¿no? Ahora lo pone Ah, son los tres Pues a veces te las puedo denunciar, ¿verdad? Claro, por eso Ahora lo denuncia Te lo estás viendo Son esos dos Vale, pues lo denuncia Acuérdate de los personajes que llevan Porque no me acuerdo de los nombres Aurelio y este No sé cómo se llaman Kane, creo, eh Kane No, porque Kane está pidiendo ayuda Es imposible que se vaya a EFK A EFK ahora Y a Aurelio sigue a EFK ¿Tú te crees que podemos jugar la partida así? ¿Por qué se me tienen que tocar esta gente? Miren, lo está haciendo a Dredd Se acaba de mover No estaba comparando, ¿eh? Joder, puta Recuerda Tú, tú, tirador Apunta ahí a un enemigo Es que te hace que no me hace Tú tienes un rango de la hostia Muevete Que te van a atacar Lo primero es que le lanzo, tío Y se acerca Porque clicas en el suelo Entonces le estás diciendo que se mueva Y no puedes dejar de moverte En tu línea ¿Lo ves? Porque si no te atacas No te muevas No dejes de moverte Amor de los compañeros Y tú también puedes acercarte Qué paliza ya va a llevar Qué paliza gitana, gente Atácale, atácale Que se está atacando Por lo menos que se vaya calentito, tío Sí, sí No te voy a comprar nada, ¿verdad? Bueno, sí, bien Estos tienen Alexandy se hizo... Rayplay Ay, ¿por qué no me sale? Porque no tiene las notificaciones apuntadas ¿Qué dices? Bueno, pues muchas gracias Alex... 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 Alexin Alexin Muchas gracias por convertirte en Player Lo siento que no tengo notificaciones Vale, pero es que nunca... Sí, ahora se mueve el Aurelio Da igual, lo denuncias igual Me da igual lo que se denunció O sea, es que me da igual, ¿eh? O sea, mira cómo estamos cayendo 1-7, tío 1-7 ¿Hola? ¿Quién está matando? Alguien mató, sin querer Qué fuerte, me parece Creo que fue cuando murió Annie, ¿no? O Annie no ha muerto, no Como a morir Annie, si nunca le atacan No Están rankeando Están rankeando Pasa puta, tío De verdad Puede ser la primera vez que me pasa Que sé que no se cago Pero es que no es justo, tío Sí, a ver, está claro Nosotros no tenemos nivel No sabemos jugar Ni menos un tirador Si te fijas, por ejemplo Yo he visto a los profesionales jugando Ataca Annie, ataca Annie Ataca Annie, está muerta Esto ataca, ataca Se va, se va, se te escapa Se te escapa, se te escapa Vuelve, vuelve, vuelve Se te escapa Ese tiene que estar más atento A los que le quedan poca vida Atacarles rápido Vale, no está bien lo que va a ir Por eso tiene también Que nosotros tampoco sabemos jugar Si te fijas, por ejemplo Romy se queda quieta para atacar Y yo he visto a los profesionales Que ataca, se mueven Ataca, se mueven Y apenas paran quieto Ay, por favor, compañero Que te pete en teletabi Es tu colega Ya lo sé Pero es que es tonto, tío ¿Por qué es tonto el pobre? ¿Por qué sí? Porque sí, porque te da las ganas ¿Ves? Otra vez No te vayas Que no estás curado Ahora sí Fue al azar Fue al azar La segunda Azar Una de acá y otra de arena Una de acá y otra de arena Sí, porque en la anterior Ya ves, un bucón Que se me da fatal Es que se chocan con los putos niños, tío Eh, se me vio bien Otra de acá Ya voy, hija de mi vida Ya voy Teletabi Pero no le culpes a él Pregúntate nada Yo sé que tenemos un equipo de mierda Ahora mismo, ¿sabes? Si te das cuenta Estamos solo nosotros Aquí está el frío Ya lo sé Pues alejate Ya lo que tengas quieto Ah, también hay nada Por si Gracias, compi Pero no sabes usar todo Pero no usas a los locos No, ataque Has envenenado un mini ¿Por qué te sirve? Ah, puta ¿Está aquí? Sí, hay otros tiradores Que fácilmente Lo hayas Vale Vamos aquí Vamos aquí Vale, a ver Subite algo O comprate una nueva A ver si viene otra vez Oye, si viene Es tonta Es tonta Es tonta, ¿verdad? Es tonta, ¿verdad? Sí, pero no te quedes quieto Ahora están dos, vete Sí, ahora voy porque estoy sola Pero sola, sola Casi lo escribo, estoy en la otra La Ani es boba, ¿verdad? No, no juega mal del todo Lo que pasa es que yo no me hubiese vuelto Se está yendo, ¿eh? Delante de tu cara Para bombillar Uy, puta No me escapaste Que ahora la hay, tío Sí, pero te están reventando Mueve, tío Joder Vete los mínimos que hay Y tú A ver A ver Más todavía son capaces De quitarme los mínimos Joder Sí ¿Y la R qué es? ¿El nivel 6? O el nivel 10 No, el nivel 6, ¿no? Sí, por ahí No tengo ni idea No, era un poco El 10 o el 2 No, el 10 no O ya, o ya eso No sé El de arriba El de arriba El de arriba Este O este A ver O el de la derecha Este robo de vida Por lo menos roba vida Vale 11 Otro 11 Bueno, mira No han vuelto a morir También te digo Pero tampoco contaba nadie El mejor tirador para nosotros Es Katelyn Sí, pero es que lo hemos hecho aleatorio No salió No salió Le coge su masco Ya Nada, sí En la partida que jugué ayer Katelyn va de mil O sea No se mataba Pero El que está matando de tu equipo Es Kain No te lo parqué Si te lo quita Lo viene Está envenena Ahí Kain Es tu colega Vete, vete Está viniendo aquí a ayudarte Está bueno A ver con su Bien Tú eres A por eso no me apurado Así dan Porque Dudo Ahí No sé Teletad y no Teletad y no No hay No hay Si eres invisible está por ello, no retrocedas Ya no soy invisible coño Dios, en serio que asco de personaje Malísimo eh No me gusta ni nada, pero nada, nada, ¿qué hace? Lanzaron los cachitos menos nada y ya está Qué malo, y se me viene el puto oso ¿Y si vas a donde no sale? De Annie, te lo he dicho mil veces Ah, es verdad Al de al lado Ahora se está moviendo, a hacerle denuncias igual eh Si, 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 no, entonces tú Ya estoy en una torreta, maestro y en dos Sería raro, ¿sabes? ¿A qué nivel estaba? Annie está al 6 Y tú estás al 5 Al 5 todavía ¡Hola Mave! Buenas Mave El real está al 7 Por ahí tiene que estar, ¿no? Buenazo El real está al 8 Me destruyendo la torreta lejos de puta, ¿no? ¿Has visto? Si, pero no retroceda No se tiene la torreta lejos de puta No se tiene la torreta No se tiene la torreta Pero mucho Mave, gané una partida Con un personaje nuevo, ¿eh? Sí, sí, porque aquí Monkey Me está puteando ¿Puteando de qué? Si fue idea de todo Me está... Mentira ¿De qué? Me está haciendo comprar personajes aleatorios Y con ese tengo que jugar la partida Tómalo Con este voy pésimo, mira como voy Monkey no sabe lo que es Monkey sí sabe, créeme Monkey es mala gente Monkey ha jugado a esto Lo que pasa es que... Hay que tener mucha paciencia Ay, es que más que yo A esto necesito por lo menos 20 años, mira La R por primera vez Aníbal 6, ¿eh? Yo necesito por lo menos 20 años para aprender, ¿sabes? Si Ok Mira que bien No hay gente Tengo la R cargada Veamos que hace Venga Ven aquí Bonito, ven aquí Ven, ven, ven Ven Que debe Ven Ven ¿Vale? 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 Aquí 235 Ja ja Joder Ya sal Me monta la piedra Bueno, que te sea leve, Luca Bueno, Luca, gracias por hacerte Derecha, derecha Derecha Esta R es la... Y algo Como tú puedes ver, no lo hago ni miedo Si atacas otra vez, que estás invisible Muero Tío, pero ese de él tiene mucha vida Bueno, me ha parado que yo lo puedo quitar, tiene mucha vida ¿Qué va? ¿Sabes que en ningún juego he podido, en ninguna partida he podido matar a él? ¿No me toca? Joder, pues yo lo mataba al principio Nunca lo pude matar Aprendo a jugar Uh Pues está aprendiendo a jugar con nosotros Ah, venga Bueno Si, esta la puedo comprar Porque no la tenía Help in bot Que ya voy, teletabi Yo voy con Romy y nos reventaron Si, es verdad, Sergio Allí está en una partida Bueno, tiene el vídeo Si, está en Youtube El vídeo Hoy se subió justo a la partida Nos reventaron por todas partes ¡Hostia! Se ha ido lo que me da Si Tú estás mejorando habilidades por mejorar, ¿no? Si Me estás mejorando la parte del principio Me está mejorando la parte del principio Me está mejorando la parte del principio Mira, te explico, cuando tu das ataque, imagínate, atacas un mini, pero hay más alrededor, tu personaje va a atacar el resto automáticamente, aprovecha tu para moverte de la volada Madre mía, es que yo quiero meter la R para darle al R, pero no sé cómo se ha dado, le daba, pero eso es lo que sabes cojones No, no, tenía el juego, pero no sé jugar, estoy mirando, yo te voy a jugar, pero horrible Roby, pero no vayas contra él, a ver, y lo llevo intentando una hora, decíamos Ah, esperate, te vamos a comprar, vos te llevamos de directo, una hora y diez, llevo cuatro horas intentando decírselo Cuatro no llevo, no, pero esta partida sí, que eres un tirador, que no vayas contra ellos, y ella, ¡Hola! Que es de paciencia, pues, puso la verdad, es que es de paciencia, es que es eso, no es atacar rápido, no es querer ganar ya Matar una vez real, que dice siete, han matado a tu compañero ¿Lo que te salió aquí? Que no, 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 aquí estaba Bueno, ahora no sé si... ¡Sí, mira! ¡Teletabi mató a él real! Teletabi mató a él real y Roby va a morir por los minions porque no se mueve Ay, perdón Buscar oportunidades, ahí está, retroceder, ponerte bajo torre, ir a atacar otra vez Si no es en este ataque es en el siguiente, es paciencia, tranquilidad Pero ella va pa'lante y... Va, 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 empezó todo el mundo Ah, que la cuba es paciente invisible ¿Sí? ¿No? ¿En serio? La juro ¡Guau! ¡Toma ya! ¡Toma ya mi primera asistencia! A ver, ha tenido que venir tu colega a morir para que tome una asistencia Es que Roby empieza a todos los botones Porque quiere acabar rápido con el enemigo, pero es que aunque quieras acabar rápido no vas a morir No, no sé Mira, ha fallado dos tiros él solo, menos mal que ha fallado dos tiros Eso ya, retrocede, ahora vuelve, cuando vengan tus minions vuelves tú Vale Vuelve ya, vuelve ya Atácale Perfecto Retrocede Vale, bien, vuelve Vuelve, atácale a él, a él ¡Dale! No tienes ataque Deja de apretar el teclado Mierda, me mata Te mata porque vas en línea recta Si él es un tirador, solo tiene que apuntarse allí, y tú vas así Vete, así ¿Arriba? No, no tenía Si tenía, coño Ah, bueno, no, que matas Cain, está pidiendo ayuda Cain, es el que se quedó hace que al principio Ah, ese es el que al principio también pedíamos de una ayuda Pero mira, a Aurelia hay que echarlo, a Aurelia hay que botarle para que se vaya Sí, 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 mira que es cierto He muerto siete veces Siete puto veces La matan porque el tío está más cheto Y va a haber perseguido cuando debe esperar A su torre Lo sé, Madre, lo sé ¿Y qué mejor habilidad es? Así, a tu tú Bueno, la cuya no me ha mejorado más, a la mierda La puta es invisible entonces, ¿no? Sí Vale, ¿y cómo es tu R? Bueno, ya perdí Ah, que estaban todos ahí Por eso no había ido a teletapi Mira, ahora no se ve el anón No, no se ve Ah, se fue el Aurelio para que no lo puedan Dale ahí a teletapi o lo que sea Pero hoy Se fue el Aurelio para que no le puedan decir nada Mira, su diría Lo guay Lo guay, tío A ver si podemos Porque ahora me salen aquí Los integrantes Aurelio, de abajo S ¿Cómo la hago? Informar sobre el jugador Actitud negativa S Abandono en actividad Ajá Y trampa No, trampa no, trampa no Trampa no Vale Informar Vale Jódete Aurelio Marca todo A ver 071 Pésimo no lo siguiente Pero claro, es que me pones a esta mierda de Puta mierda Y es la que tiene Venga, vas a jugarme una ¿Quieres jugar una? Sí Una sola Venga, espérate Pero lo eliges tú Te lo elijo yo Venga Te lo elijo yo y con mala fe Venga Claro, me lo quedo yo Espérate, a ver qué he conseguido La experiencia No, la de abajo La de abajo, campeón Campeón, campeón Ahí Pinche de abajo Ahí Desbloqueando No, tengo que ver Desencantar por 1500 Coño, la de luz Venga, voy a jugar con eso Sí, claro Esto eres tú A ver Ay, coño Me voy a comprar peor Para jugar con Romy Ay, el domingo Tú tienes que hacer La marcada trampa O sea, todo Venga, Sergio Sí, descárgatelo Porfa Y jugamos el domingo Los tres Porfa Y está súper guay Tío Ay, yo le reportaba Hasta por jugar Venga Si no te lo tienes No, que más gracias Ahí es el peor Que tú veas peor No, me tienes que decir Tú para Ah, vale Venga Para Vea Para Ya Rakan, dice Pero esa mierda ¿Qué es? Estoy de oportunidad Venga, va Pero espérate Que si puedo poner esto Pero como aparato Tía Que estás comprando No hay 16.000 Eso es Ah, aquí venga Vale, perdón Venga, ya Vale Karma No sé qué es Tío, es Mukara, ¿no? Un poco Bueno, pues entonces Voy a estar hasta aquí Nada más Vale, venga Vale Ya Jugará, ¿no? Que te dé Esto y te callas Venga Terminado Y ahora No hagas eso, Luca Mala gente A ver A los jugadores Ay, me perdí Provoco todo eso Yo le reportaba De esta manera Juego con la pistolera A los jugadores Que juegan mejor que yo Los reporto por hackear Que hijo de puta Yo la verdad No sé jugar Para que les manen la cuenta ¿Es support? ¿Carma? Sí, es support ¿No lo viste? Sí Tengo una laptop Pero lo corría bien en el juego No prometo nada Porque es un juego Que tampoco me iría mucho Pero veo Support, Yuumi No sé Es una cosa de jugar solo Y otra cosa en grupo No, pero es verdad O sea, a ver Que es que Espérame una risa, Sergio Me molaría Flech, en serio Vale, ¿qué es uno Que nos volvió a decir No, ¿tienes que oírlo? ¿Qué voy a ver? Ah, bueno Pues espérate Me matará ya Hostia Me acaba de dar una hostia Importante Vale Bueno, eso Sergio Que Que descargátelo Está súper bien En serio A ver Que yo no juego bien Y yo qué sé Y me gustaría La verdad Porque es una risa Más bien Es buena Pero ya dejé de jugar Ah, está leyendo Coño Y yo Insayendo eso Wow Te voy a poner esto Que no sé lo que hace Pues muy bien Ainda Y me alegro muchísimo Que el tuyo Esa genialísima Fruta, fruta A ver Recomendados Acuérdate Fruta, fruta A la melota Pues ahora no te sabes Ninguna ciudad Pues este mismo Pues venga Pum Se lo expliqué Pues toma ya Ah, ¿y esta mierda? Cámara ¿Qué me pone esa basura? Que se pone sola Yo voy a ayudar A ver Un invocador Se ha ido a la mierda Hola Espérate por los súbditos Te voy a ayudar Ja 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 Tú aún no lo sabes Pero somos amiguitos Pues mira Yo Me acabo de enterar Que habían cambiado La tienda Por eso te digo No Es que yo no suelo jugar O sea Jugué ayer Unas partidas Con Maverick Y si quieres pasarte Por el canal De YouTube Y ves el desastre Que hice Vale Pero Si te pilla eso Papá te reviento Ya hay ni idea Que yo soy de Arinaga Pibe Que yo te tiro aquí El huracán ese Compra pociones Para curarte Es verdad Hay pociones Dice Hay pociones Sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te vas calentito Te vas calentito Que tú no te vas a atacarse Ah, es verdad Vale Vete y pégale Vete y pégale Pégale Y después Soy yo la que no sabe Mira Pero si tú haces así Y atácate lejos Y te mueves Y eso es tú No, esto No sé ¿Dónde está la guard? No lo sé Ah, en la tienda Se refiere Aquí no Ah Aquí hay que darle dos veces Yo soy un norbobo Y la tiro aquí ¿Por qué no tiro? ¡Uh! Papá Te la llevaste Vete, vete, vete Vete Cobarde Vete Vale, me voy Me voy Cuidado Pues yo Ni te digo La última vez que lo jugué Apenas habían 30 M's Oh, eso fue al principio Sí Guau Es que Me gusta el juego Me llama la atención Pero es súper chungo Tío Por eso yo Lo abandoné Hacía como un mes O algo así Que ni lo cogía Pero me gusta Me gusta No sé Ni que son war O sea Yo estoy igual Me averigosa Ha dicho war Y me he quedado Viendo la pantalla Debería ser como una parte Con el war Te matan Te matan Te matan Te matan Te revientan No, 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 no ¿Dónde está la de? ¿Cómo? Eso fue ¿En qué temporada? Las cositas que pones Para que te den visión ¿Qué es eso? He dicho Apple Sí Sí que sí Te entiendo Yo no jugaba Desde el 2010 Madre mía Me habría hecho récord Ojo Pero estoy reventando ¿No? Mira eso Tío Dejad de atacarme por detrás ¿No? Porque eres un puto bobarte Tío ¿Sabes? No puedes jugar Ese día Seré su coach Y lo hace Vale Hazte con algunos Pokémon Vale Lo único que ese día Yo no hago Directo Si no lo voy a grabar Pero te puedes meter en el Claro, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿cómo? Nos metemos en el disco Y comparto la pantalla Y así Vas echando mis casillos Si no puedes meterte Intenta meterte A ver si el pin te deja Y si no puedes Vas echando mis casas A partir en directo La nuestra Y nos va echando un cable Aquí Yo no lo juego Hombre, a los amados Nos ha aparecido nuevo ¿Qué tal estás? Yo es que no veo A Ganfron Ese era mi favorito ¿Y Ganfron todavía está? ¿Qué coño que no está? Tal cual Es de los míos Ven aquí Cobarde Yo es que empecé Jugando al TFT Por culpa de De Monty Hoy había el LOL Tiene una clase de historia Ah, bueno, 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 bueno Me perdona, me perdona Ya sé la E, gente La E, pues Tienes que probarla Hombre, ya sé Por eso estoy contando No No, pero no está muerto ¿Por qué? ¿Se lo han cargado? Lo sé, gente Lo sé Pero yo este me lo cargo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mabe! RIP oídos Para mí Sí, ya vi Ahora solo está La pirata, creo, ¿no? Es que no sabía Ni quién era la ganta Fíjale ¡Mabe! Lo hice, papá Suicida Pero no dijiste nada Sí, está Pero nadie lo usa No dijiste nada Ah, dijiste que no Me iba a matar ni a uno Ah, vale No, no sé Es que yo te digo Normalmente son O aleatorios O los que me voy Ay, que aquí yo no iba ¿Dónde voy? Si esta no era mi línea Pues llevas ahí media hora No, no, yo estoy por la otra Esta bien, esta bien No reconozco Todo por aquí ¿Ves? Ahora me entiendes Cuando yo voy detrás de alguien A ver, pero que lo mío Era para hacer la broma De que yo no iba a matar a nadie Y demás Pero es así O sea, en realidad Cuando tú ves que alguien Ni que da poca vida Aunque sabes que te puede Reventar la torre O otra persona Que venga detrás Compi, te puedo curar De alguna manera Oh, le puse un escudo Oh, oh, oh Vas a ir a reventar Fuera, hijos de puta Le tiró una paloma Súbete Pues este me gusta mucho ¿Macu? ¿Macu? Me mola un huevo ¿Qué es Macu? Tira el uracán ese Me acuerdo cuando esto Lo probé una vez Hace 10 años En las cabinas de internet ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, 5 años no, 7 Pero da igual 7 ¿Verdad? ¿Ya estabas en el ciber, Alex? ¿Todo no se pasa? Sí, sí, yo lo sé ¿Verdad? Tú no estabas Jugando al LOL En el ciber, ¿eh, Alex? Dígame algo Que esto es para medir 18 años Entonces ya no puede Siempre le hablaban En cualquier cuadro Oh, no me lo creo Ah, asistencia, tío Que feo Nos hemos cargado Al brand, tío Que feo, ¿eh? A uno de Digivolucionados Digivolucionados Menores que yo De 100 insultos Que ni conocía Me matan Uff Sergio iba a los cibers A los 6 o 7 años Sergio, Sergio A que ibas tú a los cibers A los 6 o 7 años ¿Tú también eras como Alex? Que dice que iba a jugar al LOL Pero en verdad no jugaba al LOL Se matan, ¿eh? Me matan, dice Soy un puto pro player A mis 6 años No existían así A mí tampoco En país ni eso existía No, no ¿Ves? Es que Bueno Joder Pero Sergio no están O sea, no están jugando En el sentido como Alex Puta llamados viejos No O sea, no quiero decirlo así Vale Pero me refiero en el sentido De que, joder Sergio más o menos Acerca a nuestra Bueno, la tuya no A la mía Acerca a la mía No te digas, hombre Tú Tú estás más palpable Que más Sergio, ¿eh? Oye, porque me insulta Pero es que Alex Somón Es de la Antesal O sea, de los 17 O sea, que ahí es normal Que tuviera cibers Hace 10 años Había cibers aquí también Pero cuando yo tenía 6 años No había cibers Ajusto, ha matado dos 10 puntos dorados A mis 7 años Paraba en la calle Alquilando cibers Y consolas para jugar Joder Este chico sí que sale Y mi primer juego Fue uno de batalla de tanque No, yo no jugaba el lore Yo jugaba los juegos Flash No Fish Jotos Eso Algo así A los de juegos Flash Los que había en minijuegos Punto con ¿Te acuerdas? Ah, es verdad ¿Te acuerdas? Sí, eso jugaba Yo jugaba uno de motocross Tío ¿Qué me gustaba? Yo jugaba uno de baile ¿Cómo se llamaba? Las estas de América ¿Cómo eran? ¿Esa se llama que los compones? Ah, chelib Eso Que me encantaban esos juegos Tío Yo jugaba uno de motocross A ver Que yo iba al Ciber a ligar ¿Vale? Así me ligé a Rony Pero Fuera de eso A ver si jugaba y todo Ni los juegos fue Mario Alex Pero es que tú eres de otras generaciones No En realidad El primer juego que yo jugué Fue el Counter Strike Me enseñó un amigo a jugar Joder Yo jugando a Atari De ahí Counter Strike Si lo leo tal cual Él no entiende nada Te lo va a leer tal cual Joder Que aquí estamos en mi línea Tío Me he equivocado Voy Yo jugando a Atari Jajaja De ahí Counter Strike Mi primer juego fue En la Super Nintendo Jugando a Mario Jajaja Eso sí Por The Pacaman De ahí conocí Una página de juegos Queridos Se llamaba FRI FRIV Alexa Esa página era la mejor Luca Voy a jugar A ver si voy a jugar A ver si voy a jugar Me iniciaba con Counter Y Morir Uy Tengo que pido Sí Gracias por ver Yo hago un Counter Joder Yo no juego al Counter todavía Bueno Nosotros tuvimos que quitarlo Pero Porque el ordenador Peot Pero Esa guay Aunque yo no entiendo Porque se pone bien Pero bueno No me acuerdo la página La página en la que Había un montón de juegos De hecho Como lo que desea hacer Y se deshazgo Viciado ¿Qué haces? ¿Qué está? ¿Yo aquí hablando? No, no, me ha flipado Me ha flipado a mí En Counter Mejor mi puntería Para el Fortnite Hombre A ver si me confundo Y quiero construir En el Counter ¿Qué más? Complicado Ver construir En el Counter Que te vieras Buscando Este coño ¿Cómo lo coño Construiría aquí? Pero Mi primer juego Por mi me acuerdo Pero Un juego de verdad Un juego En plan Estos típicos Que te la van De pequeña Lo matan Te matan Y después soy yo Intensibilidad del Moose A 800 Pero si el que tenemos Es de cuando yo tenía 13 años La mosca de los cojones Eso es el del Diablo A cuchillito imposible El Tetris ¿El Tetris? Si, ese fue mi primer juego Que aquí no es Coño Que tengo que ir al medio Pero he de decir Que el Tetris Yo tenía 5 años Cuando jugué al Tetris Hola compi Vamos eh Me lo regalaran Una maquinita Vale así Súper tocha Pero súper gorda Eso se llevas a alguien Y le rompías la cabeza ¿Vale? Y tiene una pantalla Que se abría así Pero la pantalla Era pequeñísima O sea era todo tocha Pero luego la pantalla Súper pequeña Ah gente Yo tengo la R Pues Ah no puedes Puedes poner la R Todavía Tetris lo jugué También Tetris Pacman Mario Mis juegos dorados Oh Después de el Tetris Vino el Pokémon Pokémon Diamond El Ciel Vamos De ahí vino Contra GTA Bueno es que tú Bueno la GTA San Andreas Vale pero Tú eres de otra generación Mi primer juego Fue el Contra ¿Otra quién? Se supone que los pros De CESGO Juegan con un DPI De 800 No sé Ni de qué Nintendo Yo no sé Ay ojalá Un día Pueda encontrar Unas fotos Que yo tenía Que ahí donde yo Ahora me acuerdo Del Tetris Pero era una Nintendo Súper extraña Gracias por venir Venga De mayor Quiero ser común Yo me decía Que el Nintendo En PC Sí Nosotros también Tenemos Nintendo Pero la R Que hace Una mierda Es que no sé Que hacen las cosas Dice Y ya no invocan Un monzón Mágico Espujas detrás Un enemigo cercano Y cura 308 de vida A los aliados cercanos A lo largo de 3 segundos Por eso usar una realidad Hace que termine Hasta antes El monzón Bueno pues La he cagado Un monzón Vale Este oscuro Este cura Este Metete Otro aspecto Hostia No me acuerdo Como Pero jugaba Ahí Todo De la Nintendo Como le gusta El tornadito Monkey Joder Si es que es lo único Que hace daño Tío Como extraña La GameCube De ahí vino mi primer cell Y mi Playstation ¿Qué estás diciendo eso? Alex no A ver No me está contando Tus memorios Pero explícame 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 Con la edad que tiene Como vas a estar Diciendo Increíble Yo me acuerdo De como Monty moría Yo me acuerdo De ¡No! Yo que reventada Papá Tengo dolor muscular Me estoy muriendo ¿Qué dices? Eso es que estás creciendo Retro Pues sí Probablemente No, pero no cuenta Pasado algo Lo que sea Es como Alex A lo mejor Con las malas ¿Ves? ¿Ves? Siempre Nos hablamos de todo El nombre mejor Se lo había olvidado Pero no me acuerdo De ser Hespro O siempre Pero porque se me ha ido Un lapsus mental Pero sí me acuerdo Me acuerdo Que el único juego Pues es que Alexomon Para esos días Comienza a recordar cosas Y a lo mejor Fue hace dos años Me acuerdo Que el único juego Que me gustaba De la Play 1 Era uno de Rambo Y otro de Dino Crisis A ver A ver Alexomon Es la vez Escúcheme Alexomon Imposible Imposible Que tú puedas decir Me acuerdo yo De un juego De la Play 1 Solo le falta decir Me acuerdo cuando yo Tenía 80 años Porque eso hace ya Ocho décadas Y jugaba A la Gamecube ¿Qué? ¿Tío? Que este hombre Conoce más Nintendo Que yo Y yo tengo el doble Pero no eran de él Pero que yo tengo El doble de años Que él Pero que no eran de él Así es madre Ya estoy viejito A lo mejor Es verdad A lo mejor Los dos de un cuadro de retro No son de crecimiento Sino de BG Claro Es verdad Me mata Mi Play 1 Lo tuve cuando tenía 8 años Prácticamente la mitad De la mía Pero tu Play 1 Ya era vieja Ya Sí Pero Ya era Pero Tu Play 1 Ya era vieja Cuando tú tenías 8 años Un juego Que le gustara Es Contra 2 Uh El Dino 15 Me gustaba buenísimo Me encantó Pues Mi primer juego De Play fue El I Toy Pero es que Viene con la Play Pero mi primera Play Fue la Play 2 Y la Play 1 No la tuve nunca Ah Que buen flash Me ha quedado quieto Y fue El I Toy Y el Final 10 Ay Me gustó Yo la estuve Eh Ahí está Perdido De ahí A los 9 Viene mi Play 2 Y ahí Nada más Quedé Sí Yo jugué Quiero un remake Hombre Ahora están de moda Los remakes En todos los juegos Viejos Así que a ver Apunto A ver A ver Todo otro El Dino 3 Sí se da Ahora entendí Estos no lo he dicho Al Resident Evil Sí Dios Se hallo 12 El tío este Y quiere un remake También Sí, sí, sí La verdad Sería guay Sería guay Se caerá con la Play 5 No lo hago Yo lo consiguiero Dios La reventó Un juego de mí Me gustaba mucho Pero yo en verdad No sé por qué lo tenía Sinceramente Era Vas a flipar, eh El Formula 1 Me encantaban los coches Tío Ahí me di cuenta Mi pasión por los coches En la Play Me da igual Yo siempre estrellaba los coches En todas partes Pero me encantaba jugar A los coches Dios Yo creo que el juego no era mí Tienes a tu vas a curarte, monkey Eso te cobarde Solo que en vez de zombies Tienes dinosaurios Exacto Tienes agua Pero eso tú vas a curar Tengo, ¿no? A mí de autos Me gustaba el Crash Team Racing ¡Woo! Juegazo Joder, usted tenía un juegazo Yo me tenía que formar Con el Formula 1 Una mierda Me da un turismo No, he tirado el tornado atrás Soy tonto, tío Me da un turismo Estaba mal Juanjo Ya te estaría gritando Para que me regrese Bueno, pero Juanjo me quiere No te quería robarte Pero eso Deba de quererte ¡Woo! Pero mira como esquivo Eso, papá Pero si soy buenísimo, tío Vivo, ya vas a ir a la secuencia Lo tonto Vale La torre va a caer, compis Estaría bien que viniera No Venga, hasta luego Está todo el equipo aquí Todo Todo el equipo está aquí Gran turismo Increíble el gran turismo Yo jugué ¿A cuál fue? El primero Al primero Si no me equivoco El de Play 1 No sé cuál era el de Play 1 Pero es que lo dice alguien Que tiene 17 años Es que es flipo Hay un hombre ahí Un señor mayor De 50 años Cubano Que no está diciendo nada de eso Y luego hay otra persona Que está para chuchita Vete a su núcleo Porque lo que dice Mave Están ganando Ah, pues ahí me he quedado aquí Sortejándolo Y luego hay otra persona Que también está para chuchita Se llama Mavely Yo lo aprecio mucho Pero está para chuchita ya Que no está diciendo eso Y viene uno de 17 años Y lo dice Es para flipar Su veneración es de la aburrida Nuestra generación era de héroes Sí Era de putos héroes Era de Era de Coger Pasaste un juego No solo en difícil Sino en máxima dificultad Y en tiempo récord Para desbloquear Un arma que no ibas a usar nunca Jamás Ahora como desbloqueas ese arma Pagándola No, no, no También sabes que era de héroes En mi caso Cuando a mí me compraron La Play 2 Yo no tenía memoria Porque ahora Ustedes tienen Ya directamente Al almacenamiento Pero yo no tenía memoria Entonces me tenía que pasar Un puto juego Y rezar Para que mi abuela No me apagara la Play Porque decía ¿Qué haces tan sundido? Y tener que empezar El puto juego de nuevo O sea Ese sí que es de héroes Y ya pasó Al final he apagado la Play Por lo que sea Uy, me voy En la Play 1 fue Gatman Qué viejos tiempos La generación perfecta Es de la 1980 Y hasta la 2005 Ah, que no ha comprado Espérate, me voy Me voy en su cara Mira, no me van a atacar Mira Ahí, me voy a atacar Allá Pum Explica ¿Qué queremos, gente? Velocidad de movimiento Hay diferencias Los 90 papel Darían lo que esperan Porque la verdad No ha sido en ese tiempo A papel no, papá O sea que A papel Yo pasé una parte Con mi Play 1 Y no sé si me voy a dedicar Qué feo era eso Pero horrible O sea Es que horrible Os voy a contar una anécdota De viejo ¿Vale? Yo en En la Play 2 Me regalaron la Play 2 Y me lo regalaron Con el Tekken 4 Y con el Kingdom Head El Kingdom Head es uno de mis juegos favoritos Una de mis sagas favoritas Pues tuve que jugar Durante 3 meses Al Kingdom Head Y al Tekken 4 Que cada vez que apagaba la Play Lo perdía todo Un punto llegó En el que lo desbloqueé La mayoría Creo que todos los personajes Del Tekken 4 Y casi lloró Cuando tuve que apagar la Play Pero más me dolía Que ya me salía El inicio del Kingdom Head De memoria Porque todos los días Jugaba el Kingdom Head Todos los días Avanzaba un poquito más A veces no A veces me quedaba estancado Y me quedaba en el mismo sitio O lo que fuera Me dolía horrores El son Dice Del 2000 adelante Ya son generación Z Si Me duele más mucho A partir del año 2000 Ya son otra generación No tiene nada que ver Cuando conocí a memory card En la Play 2 Creí como asombrado Una cosa que guarda Tus partidas ¿Vos? 4 Madre, madre, madre Papá oso Ha matado 4 Pues yo A día de hoy Todavía No tengo Memorical En la Play 2 Yo Tuve Memorical Cuando te conocí Fíjame 4, papá Es verdad Me faltó uno Para la manita Es verdad Oye, pero Ni tan mal La primera vez Que juego con Yana Me mataron 7 veces Vale Pero 7 asistencias 4 muertes Y es un support, tío Si Si no son 5 Es igual a 0 Da igual lo que hagan Maverie siempre quiere O quedar por encima O que soy una mierda Con ojos Oye, ni tan mal la partida Me gustó Ahí likeé Me gusta Yana Es buena Es buena Bueno, solo tienes que saber Que vas a poner Q Y poco más Pero bueno Ah, bueno Yo cuento manos Tú cuento manos Una mano de hostia Es lo que te... Bueno, pues ¿Vas a jugar otra o qué? Ah, no, no, a ver ¿Tienes un mensaje de alguien? No, eso no es un mensaje Ah, no Es una misión Sí Que yo te completé ¡Ay! Que no, que lleva tiempo ahí Que yo te completé Bien, Gigi Venga, vendido siempre se cuenta en manos Uy, no te he arrasado por ahí Me ha asustado Vale, a ver Uy, mierda Para la próxima Para el domingo Que vamos a jugar aquí Maverie, Sergio, Luca Si puede Y yo Vamos a hacer que voten ellos, ¿vale? ¿A quién? Al campeón que tienes que comprar Pero no va a ser aleatorio, ¿eh? No, no, no Voy a elegir la categoría yo Sí, sí No, no, espérate Vamos a elegir De cada uno 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 Y que ellos elijan uno Venga, pero baratito, ¿vale? Gente, baratito, ¿vale? Vamos a elegir un asesino baratito Venga, gente Vote Tiene que ser menor Hostia puta Hostia puta Vale Maestro G Venga, aquí solo Tienes Tenéis maestro G Vamos a decir como mucho 1350 Pues venga Maestro G Nidalí O Evelyn 1350 Son 3000 Ah, joder, ¿por qué están así entonces? Barato Están al 50% esto No esto Ah, hostia Vale, dice Esto es el gachapón El gachapón, papá El maestro Vale, de aquí elegís el maestro ¿Quién más vota por maestro? Venga Maestro 1 El que sale ganador de aquí Lo vamos comparando con los demás Vale, y así elegimos uno Para el próximo Uno de cada Y así ya se va Maestro G o Warwick Van dos votos para maestro G ¿Qué es Warwick? Y uno para Warwick Bueno, no, maestro G Warwick está ¿Dónde está? No está Warwick ¿Dónde está Warwick? ¿Dónde has visto todo Warwick? No está Warwick, tío Ah, no sé, creo que yo me transformo en rola Y aquí igual que no lo veo Bueno, vale Tú, Sergio, maestro G también Vale, Magri dice Timo, por joder Por joder nada más Porque sabe que Timo es una puta mierda Vale, de aquí yo elijo Venga, va, maestro G Venga, compra maestro G No, no, espera, espera Pero uno de cada no Vamos a ver quién gana después de todo O el domingo vas a jugar con todo No, no, no Pero yo quiero comprar ya Vale, venga Pues compramos este Pero hay que comprar también de los demás Venga A ver Luchador, gente Luchador Está en orden Vale Aquí hay más, eh Aquí está con 150 Porque tenemos que elegir Mira, Warwick Ah, pero lo están haciendo Warwick Venga, de aquí Me da igual Venga, de aquí Doctor Mundo Kylie Poppy Sing it O Warwick Yo elijo Doctor Mundo Me gusta su skin Y es como un Hulk Que se le va a la cabeza Bueno, venga Warwick Doctor Mundo Correcto Dos Doctor Mundo Como estoy allí Ya te haces Penta Kills Llevan dos para Doctor Mundo Y dos para Warwick No Fácil Sí, porque antes Este, Luca dijo Warwick Venga, Sergio Está en tu mano Sergio, elige De cántate por uno Retro va a decir Me da igual Así que A retro le da igual la vida Venga, pobre Estaba más manillo Sergio, tú decides Tan, tan Tan, tan Sergio, más decepcionado Warwick Doctor Mundo Kylie Warwick Pero que tiene que ser uno Uno solo Uno por categoría Ahora empieza Ahora empieza Lucas Doctor Mundo Kylie Poppy Singer Warwick Mordekaiser Yoga Jax Venga, Lucas Decídete por uno De los tres que acabas de decir No, no, ya está Ya lo que eligió Warwick Ganó Warwick Bueno, venga Toma dos tres Ya, pero que es uno Mago A ver, venga Tenemos a Annie Rice O Riz God Choga Choga Fiddlestick Ah, no, no Espérate Joder Ah, elegí de los tres Primero Venga, esto es un caro Bueno, pues elige uno De mil trescientos cincuenta Tú Cualquiera Veigar Vale, pues quedaros entre Annie Rice o Veigar Rice de ley Annie Rice, Annie Venga, yo por joder Digo Annie también va Annie es una mierda, ¿verdad? No, coño Si Annie, viste que suelta un tanque Rice Ah, también parte Pues dos a dos Lucas Si cantas en directo Cantas una canción Que te sepa O una que solicite Canta la canción Del canal suyo El outro Si lo dices por los puntos del canal Es el outro, sí Es la canción del canal El final El ending El ending De este anime Vale, ganó Annie Ganó Annie Además te pareces a ella Y tú con el pelito El voto de Lucas Que va a la gordo Por medio Porque si no Siempre va a ganar, ¿eh? Venga Tirador Tirador, papá Ash Sivir Tim Joder, es Tim Tim no aguenta Que Tim no sabe el otro Corki Y ya está Bueno, vas a un caro De ahí Es Tim Yo voto por Ash ¿Y qué tal con Timo? Kaylin Kaylin es muy caro Kaylin es muy caro No, tiene que ser por aquí, ¿eh? Ash Ash ¿Por qué? Ah, pensé que era alguien Y yo buscando por qué Yo digo Ash Ash Timo Bueno, Ash Ah, no, pues al final Ash ¿Por qué es quien más sabe? Ash Joder, todo el mundo Ash O venga, Ash Ganó Ash Pero Lucas ¿Quién querías tú de comprar? Que Kaylin es muy cara Que Kaylin no Kaylin es muy cara Apoyo, venga Que pesado un Kaylin, colega Ash, venga Vale, aquí Kaylin Kaylin Soraka Y elige uno de mil Tarik ¿Tarik? Venga, sí O venga, además está guapán Ya Venga ¿Quién está guapo? Kaylin Ah, sí Kaylin 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 Soraka Soraka O Tarik Yo digo Tarik Estos tres, gente Estos tres Yo digo Karik Tarik, perdón He confundido Kaylin con Tarik Soraka Kaylin Jolines Mabri, ¿puedes pensar con esta cabeza? Por favor La de abajo, no Esta Uy, Darik Tarik Tarik No Darik Kay Kayza ¿Quién es Kayza? ¿Por qué elegís El que no está Y Soraka Gana Soraka Pero que tiene que ser de esos tres No, Pedro Porque han dicho que no está Digan de estos tres No, no, pero que ella da igual Gana Soraka Soraka, dije Pues de Darik A Soraka No, a Soraka Es que es una ambulancia ese Voy a pulsar acá Venga, Tanke Tanke Que le gusta a Romy mucho No Amumu Uh Nunu Y Bilu Pero se estoy hablando con la U solamente Poppy Singet Y elige a Malphite Y Malphite Venga Estos cuatro gente Y Malphite Malphite Amumu Poppy Malphite Malphite y Amumu Poppy Amumu ¿Por qué me pones al hijo de puta? A ver y tío Un tanque Un tanque Por favor Sí Como Twitch Igual de tanque Vamos No Twitch es tirador De los peores No, 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 no De bueno Por eso Aquí el mejor es Malphite En verdad No Realmente no Pues a mí me reventaba tío Se ve cheto Si está llorando Mirando no sé qué Pero tú lo has visto Poppy Poppy Pues gana Poppy Poppy Ah, yo no sé nada Poppy no es mala Pero bueno Falta Luca Malphite Malphite Papá, Malphite Dos 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 Venga, venga ¿Quién desempatan entre Poppy y Malphite? Dele de a Tanke ¿Eh? Que Malphite dele de a Tanke Mmm Es verdad Es que a mí me reventó, eh Ayer ¿Desempata tú? Elige tú No, es que falta Alguien ¿No? Fefu Fefu, elige Fefu, venga Desempatas tú, Fefu 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 Si no, desempato yo, eh Fefu 977 Venga Uso Jutsu de cambio Malphite Vale, bueno, va por cul Malphite Vale, Malphite Ah, estaba buscando Canta la canción Venga, vas, pues cántalo Venga Pero esto es más gracioso así, ¿vale? Pues nada, gente Lo dejo por aquí La verdad Me he divertido mucho Perdiendo Pero mucho Gracias a Monkey Recordemos que gracias a Monkey He perdido Bastante Oye Ganaste una Perdiste otra Y yo gané otra Trabajo en equipo Bueno, si es verdad Un 2-1 No No, y la verdad Yo nada confiaba con Wukone Las cosas como son Wukone es una puta bomba Se me ve muy bien Las cosas como son Bueno, como repartimos Las posiciones Para el domingo Vale, pues nada Lucas Lo que hacemos Santo Lucas Sergio Y Madrid Pues algo Te está diciendo eso Top, mid, jungla ADC Y support No, pero como se me va a olvidar Por eso iba a decir En el Discord Hay un canal De LOL Por ahí si quieres Vete comentando las cosas Y así Se queda guardado Para el domingo Vale, si te apetece Te pasas por ahí Y lo dices Porque por aquí Se me va a borrar Se me va a ir Y yo soy así Antes de que te despidas Porque luego Me toca editarlo a mí Y se escucha al final Genshin, Genshin ¿Vale? Magri Vámonos al Genshin ahora Por favor Ja, ja, ja Pasen con texto Puto JTP Tirador ¿Qué es ADC? ADC es un grupo de música En verdad No, es ADC No, es ADC Yo me enteré el otro día Lo que pasa es que aquí Me está metiendo el señor Luca Pero no pasa nada No, son Pero más Luca Pásate por Discord Y lo comentas Vale, sin ningún problema Y así nos enteramos todos Y nada gente Muchas gracias Por haberse pasado Por el nuevo seguidor Que por ahí está Lo que pasa es que no aparece Joder, vaya mierda He puesto esto mal No pasa nada Ehhh ADC es verdad ¿Te lo dije yo? Easy, dici Bueno, nada gente Me ha pasado muy bien De verdad Espero que tengan un maravilloso lunes Porque por ustedes Todavía está comenzando Y nada Que nos vemos mañana En el directo de Moki Que no sé qué va a ser Hombre Voy a ser waifus Mañana ser waifus Vale Pues mañana está dando A las waifus aquí A la misma hora Así que un besazo Chao Y nos vemos Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video